Este miércoles inició el Mundial de Fútbol de Salón 2011 en el país, y con una fiesta de goles, buen juego y espectáculo, la selección Colombia debutó con una victoria contundente ante Ecuador. 14-0 fue el marcador final a favor del combinado patrio. Cerca de 5.000 espectadores apostados en el Coliseo El Salitre en Bogotá, fueron testigos de una noche inmensa, una jornada en la cual los dirigidos por Jaime Cuervo mostraron lo mejor de sus aptitudes y talento para deleitar a los asistentes en la que muchos llaman cancha del microfútbol en el país. Colombia inició el partido con fuerza y en apenas 8 minutos el arquero visitante, el ecuatoriano Francisco Albán, tuvo que dejar el campo de juego habiendo ya encajado 6 tantos en contra. Lo que en el previo había sido espectacularidad y brillantez al darse el pitazo inicial fue un delirio de juego, donde el capitán de Colombia, John Pinilla, fue el encargado de dirigir la orquesta, de tocar rápido el balón a sus compañeros, mientras que los demás tricolores, con movilidad y rápido desempeño, fueron acabando de a poco con los ecuatorianos. Va a apoyar que la gente nos está apoyando y demostrar que van a avanzar este deporte, que van a apoyar a la selección, y seguramente eso va a ser un factor importante para que Colombia sueñe con este título mundial. Cinco goles de Pinilla, tres de John Celis, tres de William Stupiñán, dos de Jorge Cuervo y uno de Camilo Gómez, fueron los que hicieron llevar al público al éxtasis, al holgorio, mientras que los ecuatorianos sin darse por vencidos lucharon y trataron de no sentirse nunca menos que el local. Nos preparamos, no traje gente móvil, todos tienen experiencia, parece que se buscaron, no jugamos nunca con los términos que nosotros habíamos puesto, las reglas, pasó todo el esquema, el sistema, no funciona nada, no hay como echarla a su cualidad. Vamos a trabajar el día de mañana, vamos a motivar a la gente porque esto todavía no se termina, empieza. Acerca del rival de este jueves, Bielorrusia, el técnico Cuervo indicó que será un contrincante de cuidado, al que se le tiene respeto y se le debe cuidar en el momento del contragolpe, ya que allí son bastante... Tenemos que tener claro de que el partido de mañana es contra un equipo que maneja un estilo muy diferente al de, digamos, el estilo suramericano normal. Es un equipo que se agrupa muy bien en defensa, que juega casi en un cuarto de campo, que su mayor virtud es agruparse y contraatacar con base a la velocidad, que es una de sus mayores virtudes. Creo que es otro partido donde nosotros tenemos que ser inteligentes, tener mucha paciencia para romper esa defensa y no darle ninguna opción a que nos exploten una de sus mayores virtudes. Gracias por ver el video.